Desarrollaremos las siguientes expresiones mediante el binomio cuadrado. Aquí vamos a escribir su fórmula. x más y elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero que es x por el segundo que es y más el cuadrado del segundo que es y. Igualmente para la resta. En la resta tenemos x menos y al cuadrado igual. Es la misma solo que al medio se va a cambiar de signo. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces aplicamos. Como acá dice más vamos a utilizar la primera propiedad. 2a es como si fuera x, 3b es como si fuera y. Entonces colocamos el primero al cuadrado como dice acá. Colocamos entre paréntesis porque hay dos elementos, el 2 y el a. más el doble producto del primero que vale 2a por el segundo que vale 3b más el segundo que es y al cuadrado. Sería 3b al cuadrado. Entonces acá tendríamos 2 elevado al cuadrado es 4a elevado al cuadrado es a elevado al cuadrado más, acá multiplicamos primero los números, 2 por 2 por 3, 2 por 2 es 4 y por 3 sería 12a por b más 3 elevado al cuadrado es 9, 3 por 3 es 9, ahora b elevado al cuadrado. Listo, ya tenemos resuelta la primera expresión, ahora la segunda. Ahora, en esta segunda expresión 2a elevado al cubo es como si fuera x y el b es como si fuera y. De acuerdo, bien, entonces reemplazamos el primero al cuadrado, acá el primero vale 2a elevado al cubo ya está el primero al cuadrado más el doble producto del primero multiplicado por el segundo que es el b más el segundo que es y, en este caso b elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4a al cubo y además elevado al cuadrado se coloca el a y se multiplican sus exponentes. 3 por 2 sería 6, más, multiplicamos los números que aparecen aquí, o sea, 2 por 2, no hay más números. 2 por 2 sería 4, ahora colocamos las variables a elevado al cubo y b más b al cuadrado tal como está. Listo, entonces ya tenemos resuelto la siguiente expresión, ahora la tercera. Ahora, el m es como si fuera x, 2n al cubo es como si fuera y, y como tiene resta utilizamos la siguiente propiedad. Es bien parecida, solamente que tiene menos al medio, y dice el primero al cuadrado, en este caso el primero es m al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, el primero es m, el segundo 2n al cubo, lo ponemos entre paréntesis porque son dos elementos, ahora, más el segundo al cuadrado, el segundo que es 2n al cubo al cuadrado. Fíjense que, pongo entre paréntesis cuando hay varios elementos, en este caso el 2 y el n al cubo, el 2 y el n al cubo, ¿no? Bien, sigamos entonces, m al cuadrado, no hay nada que operar ahí, menos, acá multiplicamos los números que aparecen, 2 por 2 sería 4, ahora m, y acá n al cubo, listo, más, aquí hay un exponente afuera, 2 elevado a ese 2 es 4, porque 2 por 2 es 4, n al cubo elevado al cuadrado, colocamos el n y multiplicamos los exponentes, 3 por 2 sería 6, entonces ya tenemos el resultado de la tercera expresión, y aquí termina.